Oye Raúl, y pues ahora sí que evidentemente te tenemos que preguntar porque, pues bueno, no nada más Andrea Legarreta pues ha salido embarrada con todas estas declaraciones de Anet Kuburu, sino que pues que tú también, que si había por ahí algo, ¿no? Con Kuburu. Pues fíjate que, mira, yo estuve en Tampa y de ahí me fui a un pueblito que, bueno, un pueblo, es una ciudad que se llama Clearwater, entonces realmente yo estuve muy desconectado, realmente me enteré aquí y pues mira, yo no tengo mucho que decir porque, o sea, Andrea es mi hermana, ¿no? Y estoy con ella hace 16 años y también en el equipo que estuve con Anet, con Anet me llevo también, me llevé increíble y tuvimos un equipo muy exitoso. Este, por la productora a la que yo le debo la oportunidad de estar, este, conduciendo que es Carmen Armendariz, que para mí es, es la, 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 la gran jefa, ¿no? De los, de los morning shows, ¿no? O sea, de esto, este, de ahí partió la escuela, ¿no? Entonces, este, pues quitando, quitando eso, pues no, no hay nada que platicar, no hay nada, o sea, no hay nada raro ni nada, este, ya es muy viejo todo de entrada, yo dije, ¿de qué habla, no? Bueno, pero Anet lo volvió a sacar a, a flote en estos días y bueno, se volvió como que a viralizar y se volvieron a, a remover todo, ¿no? Y otra vez pues está el nombre de Andrea en entredicho, la paternidad de Erick Rubín, el nombre de, del señor Benítez, bueno, tú también, entonces como que, ¿qué, tú, algún mensaje para Anet? No, Anet la quiero, la quiero mucho, Anet es una tipaza y es una, es una dama y luego mi hermana, que es Andrea, pues es intachable, intachable en todo, este, y creo que al fin y al cabo, bueno, pues sí puede, puede haber, este, opiniones y puede haber, este, diferentes puntos de vista, pero la verdad es que mi experiencia, al fin y al cabo, siempre fue buena, ¿no? Este, y sigue siendo, con Andy, pues es, es todo, ¿no? Yo creo que son de estas historias que ya son muy viejas y, y se vuelven a retomar y, 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 este, y va, y pasan y luego vienen otras y es parte del espectáculo, ¿no? Oye, Raúl, pero, 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 con el paso de los años, Anet sigue, pues sí, sosteniendo que Andrea Legarreta fue la culpable de este chisme, donde podrías estar involucrado tú, ¿tú qué piensas de esto? Pues no sé. ¿Lo arreglaron? No, ¿arreglar qué, güey? Pues sí, no tuve nada que ver este güey. ¿Le creíste a Andrea, claramente? O sea, no, nunca ha habido nada que aclarar. ¿No hubo relación con Anet? No, 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 pues ella, ella siempre ha sido una mujer muy guapa, una mujer con clase, una mujer, este, entera, y obviamente, este, no, no ha habido nada. Y, y, mi hermano, y Andrea, te digo, es, la palabra intachable es intachable. Pero, ¿tú qué estuviste conviviendo con ellas? ¿De dónde crees que provenga este odio de Anet? Pues es que, ¿saben qué? En realidad fue un equipo de mucha armonía y nos divertimos mucho porque viajamos mucho, ahora no se viajó. Entonces, este, con Gali, con Rox, este, y sobre todo, te digo, comandados ahí por Carmen Armendariz, entonces, pues no hay nada que yo tenga que decir, ¿no? Ya les, ya les contesté. Pero, ¿por qué sacar todo ahorita crees que se debató? Hermano, pues no sé, pues ya les dije varias veces que, pues no seas necio, güey, pues qué, qué quieres que te invente. Oye, justamente ayer en un programa de espectáculo salió una persona a decir que ella fue testigo de que en un viaje de estos que hacían todos juntos, a Andrea le había tronado los dedos a Anet, ¿tú fuiste testigo de esto? No, nunca, no, nunca. Él asegura que él estuvo presente y que lo presenció. ¿Pero quién? Pues a alguien desde esta. En un programa de... No, ahí sí, también, Juanita la que hace los camerinos también, ¿no? No, pues no mames, no. Es que ha salido mucha gente ahorita. Se va a derretir mi de esta. El comportamiento también, luego de Andrea, es como un poco de espota y que también trata mal a los compañeros. No, 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 mira, yo te voy a ser honesto y es lo último que voy a decir. Yo cuando entré aquí, ya llevaba muchos años de actor. Yo cuando entré aquí, la que me tendió la mano y me enseñó parte de la conducción, porque yo sigo diciendo, no sé ni qué hago de conductor, pero fue Andrea. Y aquellos problemas que si tenía ella con Ernesto, nunca. También Ernesto era un caballero. Yo nunca vi eso. O sea, esos rumores yo mismo que nací en el medio los escuché y nunca hubo un problema entre Ernesto y Andrea. Y tampoco vi a Andrea. Yo no le he visto. Es más, yo me he peleado con Andrea en un juego. Y me he peleado con ella porque así se pelean los hermanos. Y puede haber sido que pasó algo así. Aquí es diario, como ustedes. Hazte para acá, no me empujes, no me quitan la nota, lo que sea. O sea, son roces que pueden darse normal, pero yo no presencié nada y se trabajó con mucha armonía ella. ¿No? Alfredo, dame también otra vez. No me tocó, a mí no me tocó, Alfredo también yo me llevo bien con él. O sea, yo no he tenido problema directamente con nadie en el medio. Sí he discutido, sí he peleado con Andrea y luego nos abrazamos, el camerín. Es que es normal también. O sea, tuve discutido con Arat en algún momento. O sea, en novelas me ha sucedido que si tu luz, mi luz. De ese punto de vista, tal vez un mensaje para Anette. No, yo le mando un beso y un saludo muy grande, igual. Y yo creo que son muy personales las opiniones de cada quien y muy respetables.